Vamos a contar con una certificación, además de la alianza con la Cámara Hotelera, también estamos haciendo la alianza con la Dirección de Turismo del Gobierno Municipal, no dejando de lado, porque para la seguridad ciudadana, la seguridad de nuestro lugar y para los turistas, debemos hacer alianzas con todos aquellos actores de esta área. Para, más que todo, fortalecer la normativa de la industria turística, para promocionar más que todo los derechos de la niñez y adolescencia a través de códigos de conducta que vamos a ir desarrollando en estos talleres. El objetivo es certificar a los hoteles para promocionar un turismo seguro y responsable. Y ahora más, como todos ustedes saben, por el tema de esta enfermedad del coronavirus, hay que tener las mayores precauciones. Entonces, todo personal que trabaje en un hotel residencial, hostal, hasta los mismos taxistas, yo creo que deberían andar hasta con su alcoholcito en gel. Y todas estas prevenciones también seguramente ellos nos lo van a estar enseñando en estos días. Entonces, tenemos que tener los mayores cuidados. Así que nos estará impartiendo todas las prevenciones para un turista en la ciudad de Ayacuyo. ¡Gracias!